A esto nos dedicábamos a trabajar honradamente. Ella me ayudaba los días que no tenía clases en la telesecundaria. Aquí está la prueba en que me ayudaba a trabajar vendiendo elotes. Eso era nuestro trabajo honrado. O sea, a muchos que la conocen, apóyenme y ayúdenme, por favor, porque es mi hija. Y ustedes nos conocen y saben que somos honrados. Mi hija no podía saber hacer eso, esa bomba que dicen que ellos fabricaron. Ellos son de campo. Ella se casó, se dedicó al hogar, es ama de casa. Y cuando venía a vernos nos apoyaba en el campo a trabajar. A nosotros, sus padres. Por eso quiero que los apoyen, que nos ayuden con sus oraciones también. Por favor, que se haga justicia. Aquí está la gente que la conoce, que saben quién es, que saben que es ama de casa. Nada, son trabajadores de campo. No son capaces de hacer eso. Son inocentes, queremos justicia. Ayúdenos para que haya justicia. Exigimos que sea justicia para Georgina. Yo la conozco desde que estaba pequeñísima. Estudié con ella. Sé que se casó, es una buena mamá. Yo no puedo creer que una madre sea capaz de hacer algo tan horrible y no pensar en sus hijos. Ella es inocente. Exigimos que se averigüe más y que encuentren las culpables, porque nosotros no creemos que ella sea culpable. Queremos que la dejen libre. Que dejen libre para que pueda estar con sus hijos, para que pueda hacer su vida como era antes. Queremos justicia. Queremos justicia. Justicia para siempre, para Sergina. Porque se va a ver todo. Porque se va a ver todo. Porque se va a ver todo inocente.